Después de tanto tiempo maldiciendo mi suerte De no poder volver a mi antiguo ser ¿Lo entendí? No era casualidad que mi ADN terminara ligado a tu reloj Y todas las transformaciones a las que pueda acceder Se sientan atraídas hacia ti De que incluso este cuerpo tenga estos sentimientos hacia ti La verdad es que era el destino ¿No lo ves? Estamos destinados a estar juntos Yo te amo Ya no me importa volver a quien era antes Solo me importas tú Quiero estar contigo Sentirte Hacerte feliz ¿Albedo? Si no te gusta este cuerpo Puedo ser cualquier otro alien que tú quieras Si no te gusta como vos soy Puedo ser lo que tú quieras No habrá nadie en este universo que te ame más que yo Lo único que quiero Es que Solo yo sea quien tenga tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.